¡Vámonos! 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 Del ver el silencio Del ver el tiempo Conmigo, bien fuerte Si fuera capaz de ganarte Que quiero que siento Si pudiera tenerte Más tiempo del tiempo que tengo ¡Arriba! Si pudiera venir a mi lado En un solo momento Si solo fuera capaz De temer el silencio Si fuera capaz de ganarte Y decir lo que siento Si pudiera tenerte Más tiempo del tiempo que tengo Si pudiera venir a mi lado En un solo momento Si solo fuera capaz De temer el silencio De temer el tiempo De temer el tiempo Oh, 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 oh De temer el tiempo De temer el tiempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si fuera capaz de ganarte Y decir lo que siento Si fuera capaz de ganarte Si pudiera tenerte Más tiempo del tiempo De temer el tiempo Que tengo Oh, 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 oh Si pudiera tenerte Y decir lo que siento Si solo fuera capaz De romper el silencio De temer el silencio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!